Hola, hoy me fui de shopping. Mi idea era comprarme un kit profesional de brochas, de unos que yo he visto un video que son varias brochas, como unas 10, 15 brochas. Sin embargo me encontré unas de 5 brochas individuales y realmente no me gustó, no era lo que yo quería, yo quería un set grande. Pero bueno, ok, por algo se empieza y yo tengo unas en mi oficina y las voy a tener que usar. Bueno, me compré estas películas, me gusta porque uno las puede pausar, terminarlas, verlas en otro momento, no tienen anuncios comerciales. Si alguien te interrumpe o una llamada, uno puede ponerla en pausa y verla en otro momento, repetirla, ponerla en otros idiomas. Y bueno, eso fue lo que me compré, que me gustó mucho. Bueno, las películas las escogí porque estaban con subtítulos en español. Entonces, y solo una en español, pero bueno, no importa, me gusta ponerla en otros idiomas y ponerla en subtítulos. Me encontré, que hay como loca con estos aretes, la clave de sol y el corchea, me gusta como yo canto. En el coro me gusta mucho todo lo que es así, me gusta todo lo que es brillante, todo lo que tenga brillitos. Me los compré también en plateado. Bueno, mi idea es poner las dos claves de sol juntas y las dos corcheas juntas, igual con los dos colores, y estas para regalarlas a alguna compañerita del coro o algo así. Este, me compré estas mariposas, las vi, me fascinó este morado, me gustó los colores tan encendidos. Dice que es nickel free, la verdad es que no sé para qué es. Esta otra adicional es para mi hermana. Estas las compré pensando, mi sobrinita estaba buscando unos crayones así grandes, pero no, no hay, no encontré. Entonces, le compré estos otros para tenerse en qué detenerlos. Entonces, compré estas, este, sombras, yo tengo un montón, pero realmente me gustó el estuche porque la meto así a la cartera y me voy de, de fiesta. O me voy a pasear y tengo todo en un solo estuche. Me gustan estos, estos, estos brillos porque son un acarado, son brillantes, a mí me gusta lo que es brillante, ninguno es opaco. Mi herramienta nunca he probado así como la paleta de colores de los labiales, pero bueno, los voy a probar. Tiene este, polvos translúcidos que también son brillantitos, no sé si nota, y los rubores. Igual tiene el espejito que, bueno, ahí salió, viene en esta presentación. Esta otra se la voy a regalar a mi hermana. Igual, este, con estos, este esmalte que es, este, bueno, le llaman una niña milagrosa, que es un tratamiento que endurece y facilita el crecimiento de las uñas. Entonces, compré uno para mi hermana y otro para mí, y de igual forma, este brillo que se pone al final, que la muchacha me lo recomendó muchísimo porque tiene calcio. No sé si se logra bien, pero, ya me recomendó mucho el amarillo, había uno transparente, uno moradito, pero yo me recomiendo este para las uñas. Algo que me encantó, ay, estoy como loca, y verán este montón. Yo me había comprado uno, bueno, la verdad es que había comprado una promoción de dos por uno, para regalárselo a una amiga que estaba cumpliendo años, y me gustó, me encantó muchísimo. Este otro es el mío. Me gustó en el sentido de que, bueno, si yo le saco la brocha, sale muy poquito líquido. Pero, a la hora de que yo le saco el estripo aquí, va a quedar, el nacarado que se ve aquí adentro, se ve sobre los labios, queda precioso un día. Voy a hacer una pintura, me va a pintar, les voy a mostrar mi gusto. Y realmente, no sé, cualquier pintura de labios, que sea de cualquier color, no sé, me gustó. La marca es Profusion, alguien me dijo que era una marca buena, realmente, bueno, tiene un sabor riquísimo, entonces por eso la compré. Esta otra, estas sombras o polvos, las compré pensando en una amiga, espero que no sea tan oscuro, o que sí se puede cambiar. Este, la compré pensando en ella, para regalársela, la verdad es que me dijo que necesitaba. Entonces, es de L.A. Girl. Este lápiz, yo no me gusta para nada que lo quite, pero bueno, este lápiz lo compré en la calle, iba manejando, y había una muchacha embarazadita en la esquina, y realmente no fue que me dio tristezas, ni pobrecita, ni nada, sino fue, más que todo, un sentimiento de solidaridad, al ver que estaba ahí tratando de venderle a los carros, a las personas que paran en los semáforos. Entonces, no sé, este, ya mi semáforo se estaba poniendo en verde otra vez, le di un billete, no fue, no fue, fue más, fue más caro esta compra que todo lo demás, porque fue en uno de los primeros billetes que tenía así a la mano, y bueno, ahí se lo di. Tal vez me hubiera dicho que costaba, ¿qué? 500 colones, o sea, un dólar, por decirlo así, el tipo de cambio, pero realmente, bueno, ahí le di otro billete, y yo sé que será de bendición para ella. Luego, bueno, en otra librería que no era la librería internacional, en esta otra me compré estos stickers, bueno, había más, pero, bueno, me gustaron estos stickers, este porque tiene tulipanes, me encanta, me fascinan los tulipanes, y este, son estos, son nacaraditos, a mí me gustan todos los escarchaditos, los nacaraditos, entonces, y los colores rosados, entonces, más que todo por el tulipán, igual este, este me lo compré por el tulipán, no me gustan para nada, no me gustan las libelas, sí me gustan las mariposas, entonces, pues lo compré, este, eso yo sé que le va a gustar a mi doctora, a la doctora, todo le encanta de mariquitas, por nada, que ha sido sentimental con su mamá, esta mariposa me gusta mucho, realmente me gustan las mariposas rosadas, las celestes, y bueno, la compré más que todo por este sticker, por el skid sticker del tulipán, este, otro me gustó porque trae ositos, entonces, cuando vaya a dar un regalo de baby, para el baby shower, entonces, ya tengo ositos, o un regalo para un chiquito, o una chiquita, ya tengo, y después, no sé, estaba comprando los cuatro de la misma marca, entonces, compré este otro, stickers de corazones, no me, no me llama mucho la atención, pero bueno, ahí está, unos stickers, para tener el jueguito de los stickers, por este otro lado, igual en la librería internacional me gustó, yo conozco mucho lo que es este, los videos de Rick Warren, los he escuchado, he escuchado sus audios, sus prédicas, este, tengo el audio de Una vida con propósito, que la estoy escuchando casi siempre en mi carro, entonces, compré este otro libro, de liderazgo con propósito, vamos a ver que, que aprendo, o sea, realmente siempre se aprende de todo lo que es de la Biblia, en el diario vivir, y este otro libro, que se llama, Mujer, la mujer herida, esperanza y sanidad para las que están heridas, es del doctor Steve Stevens, y para, y para, estos autores nunca los he leído, pero me llamó mucho la atención, realmente, hace tiempos pasé por una situación, y la verdad es que quedé herida por, por diversas personas, y, este, pues, lo voy a leer, me gusta mucho, este, que son lecciones cortas, y, bueno, le compré unos separadores, este, me gusta porque estos traen como, eh, un holograma, creo que es que se llama, eh, de maripositas, no ves, lo más lindo, me gustó mucho, igual este otro, este, para el otro libro, son unos delfines, me gustan los delfines, muchísimo, no tengo una colección de delfines, pero sí, de vez en cuando, tengo fotos, me gusta guardar las fotos y los videos, este, de los delfines, y, los tengo como, ah, bueno, tengo un audio de delfines, pero, más que todo, estos, yo no soy de coleccionar, sí me gusta coleccionar lo que son mariposas, tulipanes, y las claves de sol, la música, este, también, ah, bueno, me compré en la librería, este, amplificador de libros, bueno, de letras, en 3X, no, no es que, no es que, padezca de la vista, es que a veces hay cosas que traen unas letras muy chiquitas, me gustó porque es súper delgadito, entonces lo puedo andar, tal vez, en la billetera, en cualquier momento que se requiera, leer algo con una mirusca, y, como momento, pues, bueno, ahí compré este, también, estos los tienen en la librería internacional, donde el chino, pasé y me compré estos zapatos, realmente, o sea, yo no soy de comprar un del chino, pero, pasé por otra cosa, y los vi, me gustaron porque, bueno, es dorado, no tengo las zapatillas así doradas y con brillantes, entonces, bueno, ya tengo una para, para andar ahí, luego esta otra, bueno, yo había pedido una que era en negro, pero, bueno, me llamó también la atención esta otra en blanco, no tengo zapatillas así, en blancas, entonces compré, compré esas, este, bueno, ya lo que es aparte de belleza y de estudios, me compré esta de Total Pro, que es para hígado graso, o sea, me dijeron que, que era muy buena, no sé, bueno, me dijeron una gran explicación, el asunto es que, este, para mejorar mi salud, uy, me compré esta que es para hígado graso, o sea, yo, después, este, ah, bueno, esa fue el primer, la primera cosa que me compré hoy, este, nunca la he probado, sí, y la muchacha de L'Oreal también me echó una gran, una gran conversación sobre los productos de L'Oreal, de L'Oreal, L'Oreal, bueno, disculpen como se pronuncia, que es para los ojos, esta me la voy a poner en el día, sí, tengo el Tyson Eyes, que es el de estilo, el que yo lo uso en la noche, porque es un graciosillo, este no, ella me dijo que lo puedo utilizar durante el día, y, este, no hace falta que me pinte nada, sino que, bueno, que me lo ponga, que me lo use, entonces, bueno, vamos a probarlo, después, después, veré cómo, cómo funciona, pero sí, dice que tiene muchos productos muy nuevos, y, para adelgazar, me compré este, bueno, no es que voy a adelgazar, sino para sustituir algunas de las comidas, este delgace, yo estaba utilizando los de Herbalife, son muy buenos también, pero quería, ya que estaba ahí comprando, este de L'Oreal, y esto de, esta, para lo del hígado, entonces, de hoy no me aproveché y compré esto, eh, realmente lo compré porque estaba en promoción, este, por el ser de chocolate, a mí no me gusta, así como mucho chocolate, pero en la noche, a veces, sí, me gusta tomar un chocolatito antes de dormir, y bueno, esto fue, lo que compré hoy, realmente, no, está, no era, o sea, lo compré, lo que quería comprar, yo lo que quería comprar, eran, mis brochas, de estar tanto, viendo tantos videos de maquillaje, yo quería comprar mis brochas, pero bueno, amigos, espero que este video les haya gustado, y deseo cualquier comentario, o cualquier sugerencia para próximos videos, este video lo voy a subir sin editar, porque es una complita, las complitas no las voy a editar, y espero que les haya gustado mis compras, Dios los continúe bendiciendo a todas y a todos.